...a tiros, una interna de la barra que lamentablemente pone en peligro las cuestiones deportivas. Joselito, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido, un abrazo. Dani, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo para todos los televidentes de Central Fox. Sí, lamentablemente ha habido un enfrentamiento en el Club Albiar, en un partido senior entre Comunicaciones y Old Boys. La interna de la barra que está latente, que de hecho, haciendo memoria hoy cuando venía para aquí para el cilindro, recuerdo aquel partido con Gimnasia que fue postergado varias veces por esta situación, por esta interna de la barra que terminó afectando en lo deportivo. Veremos si influye en algo o no para alguna decisión que implique que no se juegue el partido de mañana donde Racing va a enfrentar a Mitre Santiago del Estero. Es una situación delicada, todos los clubes tienen estas internas, Racing no es la excepción. Acá, de alguna manera, se trata de calmar la cosa o se logra calmar, pero bueno, ayer en esta circunstancia inevitablemente surgió esto que comentaste y que bien dijeron en los títulos. Hubo un herido que fue trasladado al Hospital Piñeiro que ya fue dado de alta y está claro que esa lucha por el poder está y en cualquier momento o en cualquier oportunidad que se pueda presentar un enfrentamiento se da, lamentablemente. ¿Cuál sería la conexión, digamos, entre este enfrentamiento y la posible suspensión del partido? Digamos que no se vuelvan a enfrentar en un día de encuentro, la interna de la barra, digamos, no alimentar un escenario posible de enfrentamiento. A ver, el partido con gimnasia se suspende porque acá hubo un enfrentamiento muy cerca de aquí en un partido de local de Racing, muy cerca del estadio, en donde tuvo que intervenir la policía y a partir de allí Lugones tomó la decisión de que el partido con gimnasia no era seguro jugarlo. Si iba a jugar en La Plata no les parecía que iba a ser un escenario seguro porque tenía que trasladarse la gente hasta allá, que en el medio del camino podía haber algún inconveniente entre las hinchadas. Interna, obviamente, que tiene que ver con la misma barra de Racing. Y después el partido se terminó jugando en otro escenario que fue la cancha de Lanús y Racing terminó eliminado de la Copa. Fue un partido, pero digamos que terminó influyendo negativamente para Racing desde lo deportivo. No sé cuál será la postura que tomará la gente de la Previde a partir de esta situación, de un enfrentamiento que existió, que se produjo en este partido que te digo y que lamentablemente escribe un capítulo más de esta interna que tiene que ver con una lucha feroz por el poder que tiene la gente que hoy está instalada en esa parte de la tribuna. Claro. Ahí estamos viendo justamente, José, una imagen, la única que ha circulado por el momento, del club en donde se dio este enfrentamiento. Ser capo de una barra significa mucho dinero, ¿no? O sea, dominar la barra significa con la connivencia generalmente de los dirigentes, no solamente en Racing, en todos los clubes de la Argentina. De hecho, en San Telmo hace poco ha pasado también con Fernando Leiro, el presidente que sufrió una amenaza de la barra. De esto estamos hablando entonces de distintas categorías, con el común denominador de la participación de la violencia, del negocio, la amenaza, los mercenarios que evidentemente van detrás del negocio y no de la camiseta. ¿Pudiste hablar con alguien de la dirigencia? Digamos, es cierto que la dirigencia en este caso no puede hacer demasiado si no tiene una ayuda del Estado, digamos, si no tiene también la decisión política de ir sobre los barras. Y también es cierto, por otra parte, que a veces cuando vos sacás a una barra, después viene la otra. Y cuando sacás otra barra, después viene la otra. Es como que hay divisiones inferiores en las barras, donde sacás al que tiene el poder y en definitiva viene uno atrás. En realidad habría que sacar el negocio, que es lo más difícil, y es por lo que ellos están. Digo, la dirigencia, imaginamos, preocupada por esta situación, José. Y seguramente que sí. No he tenido la posibilidad de hablar con ningún dirigente hasta aquí, pero está claro que Racing, a partir de, sobre todo el último incidente que hubo acá, fue muy grave, en el que los barras estaban adentro del estadio con el guiño de alguien que les permitió entrar con entradas, que fue, bueno, una noticia bastante escandalosa que se produjo previo a un partido aquí de Racing de local. A partir de ayer Racing presentó una lista con un derecho de admisión y prohibición de entrada a los barras al estadio. Entonces, ha tenido, cuando ha podido hacerlo, la dirigencia ha tomado cartas en el asunto y ha hecho lo que corresponde. Obviamente, marcaste algo que es muy importante. Al no tener apoyo del Estado, es difícil porque también uno sabe que los manejos son complicados, que los dirigentes también se ven apretados. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede. Yo digo, esto sucedió, lamentablemente hay que contarlo, tiene que ver con una interna que hay en la barra de Racing. y lo que tenemos que esperar es para ver si termina repercutiendo en el partido de mañana o no. Si él ha previo tomar alguna determinación, seguramente que la postura de la dirigencia será la de repudiar este tipo de circunstancias o situaciones que obviamente no le suman a un Racing que en el último tiempo ha mejorado su imagen notablemente, independientemente de que es una problemática, Daniel, que existe y que no la vamos a esconder debajo de la alfombra. En todos los clubes de fútbol argentino, lamentablemente pasa esto. Racing no es la excepción. Si bien es más calma la situación o no es tan continua, tiene por ahí algunos focos de conflicto de vez en cuando, esporádicamente. Uno de ellos fue ayer, lamentablemente. Veremos qué es lo que manifiestan los directivos y también qué decisión toma la gente de seguridad, porque Racing juega mañana en la cancha de Quilmes ante Mitre de Santiago del Estero, su partido por la Copa Argentina. Y va a ir la hinchada. O sea que hay que tomar o medidas para que no pase nada o en todo caso ver cómo lo resuelven. Si aparte está todo muy a flor de piel, seguramente el bando del muchacho que terminó herido va a querer venganza e ir a buscar a los que terminaron hiriéndolo. Entonces es todo bastante complicado. También es cierto que es muy difícil combatir a un loco que saca un arma y empieza a disparar. Eso es difícil prevenirlo porque existen. No, aparte, por lo que yo pude hablar con algunos colegas ayer a altas horas de la noche, que justamente estaban en el tema de la información, fueron como 15 tiros los que se produjeron en el lugar. Es una locura. Hubo un herido, pero se podría haber lamentado mucho más. De hecho, bueno, creo que uno de los jugadores de Old Boys, del equipo senior de Old Boys, dijo que se tuvieron que encerrar en el vestuario por el enfrentamiento que se producía entre los barras de Racing. Es una locura. O sea que es algo que está claro ha sucedido, no es que lo hemos inventado y corresponde informarlo. No soy experto en el tema seguridad, está claro. Simplemente tengo esta serie de datos con los que puedo informarte o contribuir en algo, pero hay que ahondar mucho más y hablar con la gente de seguridad y, por supuesto, ver qué hacen al respecto porque, como digo, es muy cerquita el partido de mañana y seguramente hay que tomar recaudos para que no suceda nada. Porque la idea es ir a disfrutar del espectáculo y que la gente de Racing, el verdadero hincha, pueda disfrutar de su equipo el día de mañana por Copa Argentina.